Señores, último desafío para ganar segundos. Vamos a jugar ahora cuando pare la música. Pasan un tema musical, ustedes sacan el carrito. Acuérdense que tienen una camarita ahí, una GoPro. Poden ir bailando, lo que sea. Y yo voy tirando pistas de un producto que me tienen que traer. Vamos a bailar música. Vamos, 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 vamos. ¡Eso! ¡Muy bien, Martín! ¡Primera pista! Algunos vienen del spray. ¿Qué cosa? Algunos vienen del spray. Ayuda que tengan buen olor a la casa. No podés agarrar. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. Me está diciendo que no. No escuchan, ¿eh? Algunos ayudan que tengan buen olor a la casa. ¿Qué, qué, qué? Olor a la casa. ¿Color? No lo pueden en diversos aromas. Pará, pará. Vienen en diversos aromas. Ya está. En spray. Esperá esto. ¡Palitos difusores! ¡Los agarraste vos antes! ¡Palitos difusores! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, Sofía! ¡Muy bien! ¡Sí, Sofía! ¡Sí, Sofía! ¡Sí, Sofía! ¡Sí, Sofía! ¡Palitos difusores y agarró esto! ¡Palitos difusores de Zafirus! ¡Sí, señoras! ¡Zafirus! ¡Zafirus! ¡Qué rica plaza, Zafirus! ¡Zafirus! ¡Zafirus! ¡A los dos, Zafirus! ¡Muy bien! ¡Uno más, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ahí a bailar! ¡Vamos! ¡Música, música, música, música! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primera pista! ¡Tiene tapa! ¡Tiene tapa! ¡Tiene tapa! ¡Tiene tapa! ¡Es de plástico! ¡Sí! ¡Sirve para guardar el jabón! ¡Para la música! ¡Un jabón! ¡Jabonera! 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 ¡La jabonera tropezó! ¡Y en el baño se cayó! ¡Por acá, por acá! ¡Jabonera, jabonera! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡No se sepa la jabonera! ¡Y por acá! No, no separen. Bajo, bajo, anda con ella. No se podés separar. No se separen, chicas. Venga, espérame. Agárrense. Agárrense del carrito. Agárrense del carrito. No, esto es un carrito. Acá, 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 acá. Jabonera, jabonera. Acá. Sí, Sofía. Eso es una ferómena. Muy bien. Trajeros jaboneras. Gracias por venir. Yo lo entiendo. No, no. Vamos a la jabonera, jabonera. Es una rueda. Muy bien. Sí, estoy frenada. No hay más tiempo.